Marluza. Marluza común, marluza sin espinas, milanesas, bueno, por ahí algo de gallo, pejerrey, tubos y langostino. Eso es lo que más se vende esta Semana Santa. Bueno, ¿tienen toda esta gama de ofertas? Sí, sí, por ahora sí. ¿Cuánto está costando, por ejemplo, el kilo de marluza? El kilo de marluza común lo tenemos 290 y sin espina 330. Bueno, ¿no ha variado prácticamente el precio? No, no. Gracias a Dios nosotros pensamos que por ahí va a tener un incremento del precio, pero no. No, por ahora se sigue normal. Bueno, la gente viene, compra, para luego comer en familia y en casa, ¿no? Lo que dicen. Sí, sí, es atípica estas Pascuas porque casi siempre todos los años se reunían en familia a comer, qué sé yo, a preparar algún plato típico, pero este año es todo individual, cada familia. Igual la venta no es lo mismo. ¿Ha bajado? Sí, desde que empezó la cuarentena nosotros tenemos una merma del 70%. Sí. Y estos son los días en donde ustedes esperan repuntar, los de Semana Santa, digo. Sí, sí, por lo menos poder pagar los sueldos y cancelar algunas deudas que, nada, uno tiene la suerte de poder estar trabajando ante esta pandemia, pero bueno, está bueno. Está complicado, dice usted, el panorama y le debe pasar a muchos, ¿no?, del rubro también de alimentación. Sí, nosotros el tema de alimentación está complicado, pero bueno, de última podemos abrir, tenemos una entrada, aunque sea mínima, pero para ir solventando los gastos, pero bueno, yo tengo amigos que tienen otras tiendas o zapaterías y la verdad se viene complicado. Toda esta información la pueden encontrar en nuestro sitio web canal9.tv y también nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Allí pueden ver todas nuestras transmisiones en vivo y nuestros programas de noticias. Recuerden suscribirse y hacer clic en la campanita. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.